...como lo venimos reiterando, el espectáculo está asegurado seguramente para las 7 finales que se vendrán y por supuesto, todavía tenemos esta antesala que es el repechaje del 4.50. Seguramente que estos 7 protagonistas estarán justamente pensando en eso, ¿no? Obtener el pasaporte a la final. Muy bien, está todo listo. Rojo, se apagó ahora. Largaron Barrios Bortolotti, Barrios Bortolotti, Barrios Bortolotti. Entonces, para pelear por la lucha va Bortolotti por afuera, Barrios que está intentando quedarse con la posición. Entonces, manda Marcos Barrios, segundo Marcos Bortolotti. Exactamente, el que perdió mucho fue el de San Carlos Sur, que desde el cajón número 2 cayó a la quinta y va a tener que remontar si quiere entrar a la final Gregorio. Manda, manda Marcos Barrios, segundo Bortolotti, el tercero lo vemos a Daniel Montoya. Ahora, cuando vemos algo ahí que se desprendió, o si fue un papel, la verdad que no alcanzamos a ver. Un papelito, un papelito nada más. Volvemos a la competencia. Cuando los dos punteros sacaron una gran ventaja sobre el tercero que es Daniel Montoya, siempre manda el piloto de Chacabuco, Marcos Barrios. Bueno, Bortolotti, Montoya, Fragante, Lampira y Insaurralde, el chaqueño más retrasado. Bueno, muy bien, entonces está en la recta opuesta y Bortolotti que lo busca a Marcos Barrios. Valde, Sewardi se defiende del Chacabuco. Más atrás viene Montoya, Fragante, Gregorio Lampira, Javier Pira, todos pegaditos, peleando por una mejor posición cuando entramos en las dos vueltas finales. Exactamente, se vienen las dos vueltas finales cuando Gregorio Lampira busca, busca el de San Carlos Sur a Alejandro Fragante, para tener ese pasaporte hasta ahí los que tienen lugar en la final, Barrios, Bortolotti, Montoya y Fragante. Bueno, y ahí se toma la lucha, del tercero hacia atrás. Vamos a ver, cuando entramos a la última vuelta de competencia, aguanta Marcos Barrios sobre Bortolotti, va Montoya, ahora en soledad, cuando el de San Carlos Sur se va al piso Gregorio Lampira, sin consecuencia aparentemente, sin consecuencia, bueno, jugándosela toda seguramente el de San Carlos Sur para tener ese pasaporte, bueno, lamentablemente estiró un poquito de más, fue al piso, finalmente en una rueda, vence el de Chacabuco, segundo Bortolotti, tercero Montoya, cuarto Alejandro Fragante, el de Rufino, hasta ahí con pasaporte a la final, Lampira y Insaurralde, lamentablemente, se quedan con las manos vacías. Exactamente, final entonces, final, final de este repechaje, la categoría 4.50, es una pena lo de Gregorio Lampira, era pasto champán, y bueno, terminó siendo pasta en definitivo, porque estiró el frenaje, no le alcanzó para entrar y fue al piso. Bueno, muy bien entonces, ahí están ya los protagonistas de este repechaje de la categoría 4.50, ya pasando por el sector del parque cerrado, rumbo después ya a la parte interna final de la segunda parte del espectáculo, con los repechajes clasificatorios entonces, para todas las categorías, ya se va listando la categoría 110 mayores, en un ratito se viene la competencia final.